Pymes, Perú ¿Qué número aproximado de agricultores o campesinos se dedican a este tema de los lácteos? En nuestra población el 90% nosotros somos un pueblo eminentemente ganadero y para ser de nuestra pues nuestros pobladores con nosotros en este tema del manejo del ganado vacuno y desde hace años tenemos ya la raza mestiza cruzada y de esa forma es que somos en la cuenca los que lideramos en la crianza del ganado vacuno y en la leche. Pero a partir de hace, desde el año pasado nosotros como municipio interesados en que se mejore esto hemos ya empezado con herramientas genéticas, ganado vacuno mediante la inseminación artificial. Dos años consecutivos tratamos con los técnicos que hemos contratado y tenemos ya las crías, los terneros que le llamamos más de 100 ganaditos de cerros que ya es producto de inseminación artificial. Estamos seguros que en unos 5 años vamos a tener resultados mucho mejor en que cada ganado, cada vaca como se llama, cuando vamos a tener un producto de leche mucho más cantidad y de mejor calidad. Mejorando la condición económica de los pobladores. Ahora alcalde, hay un programa puesto en marcha que se llama ProConfip, que definitivamente es para trabajarse en coordinación con los municipios, ahí anda Sierra Exportadora promoviendo esto. ¿Ha habido ya algún acercamiento con Sierra Exportadora? Sí, directamente no, sino como trabajamos coordinadamente con nuestra municipalidad provincial, la alcaldesa Rosa Vázquez, estamos en eso, ¿no? No solamente tenemos este producto, también tenemos otro producto productivo como son la crianza de trucha, que esta vez no la hemos traído, pero el próximo año pensamos traerlo allá, pero en otra forma. No, 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 entonces, otro producto productivo también que tenemos son tejidos de fibra de alpaca, porque nuestro pueblo, nuestra comunidad pues cría la alpaca y ganado o vino, y esas son importantísimas para, como usted lo hizo, de esta forma nuestros artesanos van a tener que cada día esmerarse, de esta forma mejorar la calidad de vida de ellos porque van a tener un ingreso adicional. Perfecto, ya visitaremos a su distrito, señor alcalde, y podremos constatar en el lugar in situ. Sí, nos gustaría de verdad, señor perista, que nos visite, estamos en la Valle de Centro de Olalia, a la Norte de Guaruchirí, a tres horas de Lima.